Se dice que el amor verdadero es invaluable, pero a veces conocer a la persona indicada puede tener un costo. Desde hace algunos años, las aplicaciones de citas en línea están en auge y de acuerdo con la firma de investigación más quitada, el valor de este detector asiente a 2.500 millones de dólares, tan solo en Estados Unidos. Veamos. En Nueva York, una ciudad de más de 8 millones de habitantes, encontrar a la persona indicada puede ser todo un desafío, frente al cual las aplicaciones de citas en línea representan una herramienta útil y una ayuda personalizada. Noto que muchos de mis clientes cometen errores cuando tienen una cita. Es entonces cuando entro en acción e identifico cuál es el problema para que no vuelvan a caer en él. Yo resuelvo este tipo de cuestiones. Esta ayuda, sin embargo, no es nada barata. Meredith Golden cobra 2.000 dólares al mes para orientar a sus clientes en el mundo de las citas en línea. Ella asegura que en los últimos dos años, un 40% de ellos han entablado una relación. Por otra parte, hay quienes también se dedican a estas labores, pero rechazan las aplicaciones de citas en línea, pues consideran que dificultan encontrar a la persona indicada. Las redes sociales están perjudicando al mundo de las citas. Las personas juzgan y son juzgadas antes de conocerse. Yo siempre les digo a mis clientes que salgan a tomar un café, que pasen 10 minutos juntos y que vean si logran conectar con la otra persona. En tan solo unos cuantos años, el sector de las citas en línea se ha convertido en una industria valorada en miles de millones de dólares. Y los analistas pronostican que será aún más lucrativa en el futuro, puesto que muchos usuarios dedican varias horas al día a estas plataformas. Este es un excelente espacio para los medios. Si yo estuviera a cargo de estas compañías, pensaría en mi negocio menos como un sitio de citas y más como un lugar para captar la atención de los consumidores y vender publicidad. En una era en la que los teléfonos inteligentes están cada vez más arraigados en la sociedad, los conocedores de la industria consideran que la relación entre el público y los sitios de citas en línea seguirá siendo cercana. Y esta es una opinión que comparten los casamenteros de Nueva York. Ellos, no obstante, advierten que las citas en línea constituyen un mundo competitivo y que consumen mucho tiempo, además de que es poco probable que los usuarios encuentren el amor a la primera. CGTN en Español